Continuamos hoy día miércoles en Onda Digital, estamos en un programa extraordinario a propósito de las elecciones congresales extraordinarias del próximo 26 de enero y estamos aquí con un personaje, digamos, porque es para mí un honor tenerte aquí Martina Martina Portocarrero Ramos, Martina Portocarrero no solamente es candidata al Congreso con el número 12 para Lima por el partido Frente Amplio, cuyo símbolo es la flor, ella misma ya está anunciando ahí su propaganda sino que para quienes hemos seguido su carrera, ella es una artista, cantante folclórica, educadora y una investigadora de la cultura andina. En un momento en que el Perú requiere pues la unidad nacional donde tenemos pues un país multicultural, pluricultural, donde tenemos pues 50 y no sé cuántas naciones que no conocemos ni reconocemos, hoy tenemos una candidata importante que esperamos pues puede ser considerada de manera muy positiva por la población a fin de tener en el Congreso próximo después de este Congreso desastroso que hemos tenido, una oportunidad de un verdadero cambio. ¿Cómo estás Martina? Muchas gracias por asistir a este programa Siempre con la Verdad. Bueno, primero agradecerte Robert de haberme invitado a través de Onda Digital y a quienes hacen este programa porque creo que es muy importante que la población en un momento tan difícil de crisis social, económica, política y principalmente de valores y moral se dé a conocer a todos los candidatos que tratamos de dejar nuestras tareas fundamentales como es ganarnos el sustento de la vida y a todo lo que le hemos dedicado para poder salir adelante y entrar en la política. Nosotros ya tenemos cierto tiempo porque el arte nos permite ver la cosa ampliamente y nos da la calidad de sensibilidad para captar lo que se viene. Nosotros hemos advertido hace más de 30 años esto que está pasando actualmente, los feminicidios, el abandono escolar, la tuberculosis, todo lo decíamos porque un pueblo que no se alimenta bien, un pueblo cuya cultura es postergada, tú lo has dicho, 50 nacionalidades diferentes y más. José Luis Portocarrero ha hecho una investigación y ha demostrado en un libro que tenemos más de 300 y pico de lenguas. Entonces creo que necesita una nueva, una renovación política y en eso estamos. Y no lo hacemos de ahora para las elecciones y no lo hemos hecho de toda la vida y en estos últimos tiempos hemos participado en la candidatura presidencial, hemos estado en la candidatura a la ciudad de Lima y también... Fue candidata a la alcaldía. A la alcaldía y sacamos 200 mil votos, ni siquiera me entrevistó Radio Nacional, con eso lo digo todo. O sea, te entrevistamos a la digital y ganabas. Seguro, claro que sí. Entonces, estamos con el Frente Amplio, porque el Frente Amplio, por justicia, vida y libertad, su nombre lo dice, estamos luchadores sociales que vamos a dar alternativas claras en el ámbito del medio ambiente, en el ámbito político, cultural y en todos los ámbitos que necesita la patria. Es el momento de dar su granito de arena y toda indiferencia y todo silencio es cómplice de la corrupción, la mentira y el engaño que hemos vivido en estos más de 30 años. Martina, tú has nacido en Nazca y has llevado la cultura peruana en general hacia diversos países del mundo, Suiza inclusive. ¿Cómo fue tu experiencia por ahí? Mira, dicen que no hay bien que por mal no venga. A mí me acusaron de terrorista por cantar por de retama o macho en las Mercedes y sucede que llego a Europa apoyada por los periodistas internacionales. A propósito, te corto porque me dicen que por interno me dicen que la música, tus canciones están siendo pasadas como fondo. Ah, muchísimas gracias. No lo escuchamos acá, pero sí está así. Les agradezco a todos los técnicos y operadores que están ahí dándole ese respaldo musical a la palabra que estamos en este momento transmitiendo. Mi compromiso social, mi compromiso educativo, mi compromiso artístico y cultural ha sido de toda la vida. Yo a los ocho años me di cuenta que este país era desigualdad. Gente con sombrero y con pollera, como mi madre que no llevaba pollera, sufría en el cultivo de los algodonales donde le pagaban seis soles la roba de recogimiento de algodón. Entonces yo decía, ¿por qué? Entonces vivían en casitas de lata chancada, oxidada, con cilindros y eso me comprometió a decir, un día construirí la casita de ellos con adobe como era la mía, con su pocito de agua cristalina. Y desde ahí mi identificación ha sido natural. Yo no soy una política profesional, yo soy una luchadora social identificada con el buen vivir de los pueblos, con el que de a pie que quiere trabajo, que quiere tranquilidad, que quiere paz, no quiere que le vulnere sus libertades, pero tampoco que le priven de sus derechos. Y eso, en ello, yo estoy en las luchas sociales, vengo de Arequipa, me voy a Cajamarca, ahora voy a estar el viernes en este plantón que hacen los de, por este arbitrario peaje del cono norte, y estoy en la Plaza de San Martín, el pueblo me conoce, sabe que yo no voy ni por un puesto, ni por dinero, si no voy a defender y a representar a los millones y millones de provincianos que hemos levantado Lima, a defender a los ambulantes que en este momento, por ser honrados y trabajar, se los está persiguiendo, porque si el Estado programaría, sería promotor y gestor, y diera trabajo, no habrían ambulantes. Entonces, las soluciones no son perseguir, amenazar o reclutarlos en un rincón, las soluciones es hacer un país promotor, mixto, también, yo no estoy en contra de la inversión privada, planificador, gestor. Tenemos 200 años de república y no ha habido una planificación, un proyecto nacional. Ha habido un proyecto nacional que es el de Juan Velasco Alvarado, que es el plan Inca, pero ahí se quedó. Lo demás, cada presidente presenta un plan y se queda cuando termina su periodo. Exacto, es porque cada gobierno cree que es un proyecto. Necesitamos un proyecto nacional porque el proyecto viene de fuera, la imposición de determinados sectores interesados de la política mundial, de que seamos países subdesarrollados, de que seamos países que proporcionamos la materia prima y nada más. El Perú tiene 97 materias primas, 86 pisos ecológicos, una inteligencia multisectorial con una sensibilidad y sentidos, más de 12 sentidos que le hemos desarrollado por hablar muchas lenguas, por tener estados contra nosotros. Hemos abierto caminos y vamos a abrir también caminos en la dirección de nuestro país. En eso estamos y quisiera a todos que reflexionen su voto, que le pregunten al que le pide su voto, señor, señora, señor candidato, dígame usted por qué quiere mi voto, qué ha hecho por el Perú. Y si vemos que Fujimori y todos los que han llegado al poder antes de ser presidentes no han hecho nada. Yo les he dedicado mi vida y les sigo dedicando y diré hasta el último suspiro de mi vida, seguiré luchando porque eso es lo que yo he heredado de mis padres y he heredado también de mis ancestros. Nosotros solucionamos los problemas, no hacemos problemas. Si sea como cantante, como maestra, como luchadora social, yo soluciono. Bueno, ahorita hemos estado perdidos. Y tome un taxi, el taxi se daba vueltas. ¿Qué hice? Le dije, bajemos y vamos de puerta en puerta. Le preguntamos a un policía, no sabía. Le preguntamos a otro, no sabía, porque hay un desvío, pequeñito desvío. Felizmente la señorita estaba afuera esperándonos. Entonces encontramos, el que quiere encontrar, va a encontrar. Y nosotros vamos a luchar contra la corrupción y estamos pidiendo cadena perpetua para todos los corruptos, incluidos los congresistas. Entonces, estamos pidiendo también que el presupuesto de educación y cultura suba. Principalmente, se unan educación y cultura, porque no tienen por qué estar separados. Yo he visitado 45 países en el mundo y la cultura que transversa todo el conocimiento humano incluye a la educación. La educación tiene que ser científica, democrática, de alto nivel, universal, pero con identidad nacional. Y ahí nos olvidamos. No hay identidad nacional. La gente no aprende civismo. La gente no tiene principios y moral. Y eso es lo primero que tenemos que retomar. Tenemos que unir dos escuelas. La escuela de nuestros ancestros y la escuela que viene del conocimiento universal. De todas las vertientes. No vamos a hacer esto, vamos a seguir el capitalismo o el comunismo o esto, no. No, se necesita el aporte de todo el conocimiento universal para crear un plan general nacional que nos contenga a todos los peruanos, sin distinción de ninguna clase y con oportunidad para todos. Los Aguajón me dijeron un día cuando los fui a visitar, le dicen ustedes a los peruanos que nosotros somos una nación. O sea, ellos no se consideran peruanos. Y no puede ser que en el siglo XXI haya esta exclusión. Somos mujeres, hombres de todas las vertientes y de todas las razas. Según los estudios que yo he realizado, es lo que va a resistir a esta ola que viene de la propia naturaleza. Es que la inteligencia se refuerza con la mezcla de razas. Y donde hay más mezclas, uno de los países somos nosotros. Por eso es que ahora la corrupción tiene ahora, decían, en el Perú siempre ha habido corrupción, nunca se va a solucionar. Yo te digo, la corrupción ahora sí, ahora tiene rostro y tienen nombres. Y para que se lleve adelante, ya se empezó. Tenemos que seguir avanzando en ese sector y tenemos que seguir avanzando. ¿Cómo vamos a corregir la delincuencia? Que por ahí también, si nosotros no damos educación, si no alimentamos bien a nuestros estudiantes, si no se hace una educación planificada, tecnológica, para que salgan a trabajar. Si a terminar 500.000 alumnos la secundaria no saben a dónde ir ni a dónde mirar. Y se les explota, se les da doble cornada de trabajo por un miserable sueldo y luego entran a la Cervis a aprovecharse de su juventud y de su inocencia. Estamos nosotros, que somos un eslabón de fuerza, un eslabón de cultura para entregarle la antorcha, aunque sea con la primera piedra, frente a todos sus atropellos y esta crisis moral, económica, política que atraviesa el país. Tenemos soluciones a nivel nacional y tenemos soluciones a nivel del Congreso, de leyes, para que no haya más tarde el reproche, cuando se vengan esas reacciones de los pueblos como Chile, que ya los gobiernos saben qué hacer. Es el momento de dar a planificación. Es el momento de sacar la riqueza de nuestra selva. Nosotros, cuando fuimos candidatos a la presidencia, dijimos hacer el tren bala de Tumbes a Tacna. Hicimos el tren transandino que penetra desde aquí de Chosica hasta la selva, que pueda sacar y que los productos vengan frescos y a menos de la mitad del precio, porque los trenes llevan muchas toneladas. Ahorita hay un proyecto de tren de cercanía de acá de Huacho hasta Ica, pero no sé. Pero se dice, ¿no? Ahora, para evitar el problema de transportes, por ejemplo, tendríamos que utilizar nuestro mar de Angón a Chorrillos, se vendría en menos de un cuarto de hora en estenglanchas motorizadas, como se hace en Venecia y en otros países, los teleféricos. O sea, lo que no hay es voluntad política, decisión, conocimiento. Y la corrupción que nos invade, no solamente a las autoridades, a todos, al taxista, al de la esquina, al constructor. Tenemos que cambiar, hacer una revolución interna entre nosotros. Principios y valores, comportamiento consecuente con lo que se dice. A todo mentiroso debe ser considerado como... A los mentirosos que entran a la administración, traidores a la patria. Y cadena perpetua. A los chiquititos, hacerles centros penitenciarios, pero de trabajo y de creatividad. Y que el Estado les pague. Nosotros propusimos una cosa. Estamos manteniendo delincuentes. Estamos manteniendo delincuentes. Tienen que trabajar y partirlos en tres partes. Una, que sea para que se sustenten ellos. Dos, para que paguen el mal que han hecho el Estado. Y tres, para que el Estado les ahorre. Cuando salgan, tienen un capital. Porque nadie les va a dar trabajo. Entonces, con ese capital, ya pueden trabajar. ¿Cuál es tu número? ¿Cuál es tu símbolo? Amigos, ustedes me conocen, saben que yo no voy ni por plata, ni por puesto, ni por nada. Si no estoy en el Congreso, sigo luchando. Porque mi compromiso fue total, completo, desde joven. Si ustedes están de acuerdo conmigo, que tenemos la capacidad del pueblo peruano y de dar soluciones macros y micros donde nos encontremos, voten por el Frente Amplio por Justicia y Libertad, marcando la flor. Y el número 12 de Martina Porto Guerrero, que es holístico, que es sagrado. Martina Porto Guerrero con el Frente Amplio al Congreso de la República en estas elecciones extraordinarias congresales. Muchas gracias, Martina, por tu presencia. Un honor, como te digo. Hemos tenido aquí en Ondas Digital, en Siempre con la Verdad, a Martina Porto Guerrero Ramos, candidata por el Frente Amplio con el número 12 y su símbolo es la flor. Muy agradecido. Una pausa y retornamos.